Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!